De nuevo con las magias del amor Así gozando Quiero brindar contigo Quisiera tomar cerveza Quiero compartir cariño Si puedo cantar contigo Quiero brindar contigo Quisiera tomar cerveza Quiero compartir cariño Si puedo cantar contigo A lo mejor cantemos Quieres tomar conmigo Aguantarás una noche Villarito con gallete A lo mejor cantemos Quieres tomar conmigo Aguantarás una noche Villarito con gallete Así que sí, vamos Vamos, vamos, vamos Esas cervecitas Ahora sí, Elvira Virgilio con mucha fuerza Aguantarás una noche Quieres bailar conmigo Quieres bailar conmigo No te hagas ilusiones Cantaremos, bailaremos Cuidadito con dormirse Quieres bailar conmigo No te hagas ilusiones Cantaremos, bailaremos Cuidadito con dormirse Cholita, camarguenita ¿Por qué no bailar contigo? No te hagas difícil Mi sonrisa dice todo Cholita, camarguenita ¿Por qué no bailar contigo? ¿Por qué no bailar contigo? ¿Por qué no bailar contigo? No te hagas difícil Mi sonrisa dice todo Una noche más Virgilio Dale, dale, ven aquí Sapatrarita Así llegamos a todo Santa Cruz Ahí está mi familia Esposo Vila López Así, gastamos así Echa guachús son coita Y matachús monas tanta Es cari muy millas paiki Guati guati ni guas tanta Echa guachús son coita Y matachús monas tanta Es cari muy millas paiki Guati guati ni guas tanta Es cari muy millas paiki Y matachús monas tanta Así es Elvira Las magias del amor nuevamente A gozar todos a gozar Ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay- ay, 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 Gracias.